Disculpa, le di, porque señora, perdóname, yo no sabía que estaba todavía casado con usted. Mis mierdas, tal vez conocer a mi padre me daba mucho miedo. No estás viendo a nuestro hijo Cristian, eso es amor. Había tenido al niño y decidí no volver a enamorarme. Verónica Castro es una de las actrices más carismáticas del mundo del espectáculo, quien tras haber protagonizado emblemáticas telenovelas como Los ricos también lloran y Rosa salvaje, sigue vigente en el corazón de la audiencia que constantemente la recuerda. Es por eso que ahora Verónica Castro volvió a hacer noticia, luego que se estuvo sincerando en una entrevista que le concedió a la periodista Patti Chapoy, estuvo recordando aquel momento en el que ella tuvo un romance con el recordado comediante Manuel el Loco Valdés. Y de esa unión nació Cristian Castro, a quien tuvo que criar sola porque Valdés tenía otra familia y otros hijos en su matrimonio. Recordemos que Verónica Castro mantuvo una corta relación con el actor y comediante Manuel el Loco Valdés, cuando ella tan solo tenía 21 años y él 42. En esta entrevista con Patti Chapoy, la protagonista de Los ricos también lloran, dijo que cuando se enteró de la verdad, ella buscó a la última esposa del Loco Valdés para disculparse con ella. Señora, perdóname, yo no sabía que estaba todavía casado con usted. Dijo que habló con ella para explicarle que jamás quiso hacerle nada malo. No, me dijo, ya no, ya no, ya no estábamos juntos. No se preocupe, Verónica. Pues aparentemente ella no tenía conocimiento de que él se encontraba casado. Así que para ella significó un gran error haberse metido entonces con este hombre, a pesar de que le dio la mayor bendición que pudo haber tenido en su vida. Pero sí me sentí con la obligación porque lo que menos quería en la vida era la s*** de una mujer. También admitió que estuvo muy enamorada de Manuel el Loco Valdés, pero ella decidió concluir entonces con la relación cuando le dijo que sería papá. Pues tampoco vas a tener a fuerza de que dame dinero y que yo voy a hacer problema. Verónica Castro contaba con su madre, Doña Socorro, quien le brindó todo el apoyo sin ningún tipo de reproches. Le dije, quiero tener a mi hijo. Y me dice, pues ya, que no tengas problema. A lo largo de su trayectoria, la mamá de Cristian Castro ha protagonizado varios romances con distintas personalidades del mundo del espectáculo, aunque ninguno de ellos terminó en el altar con ella con un felices para siempre. Y para Verónica Castro tampoco fue fácil el hecho de ser una madre soltera en un entorno donde en aquel momento se hablaba que los hijos que eran nacidos fuera de algún matrimonio no estaban para nada bien vistos. La infancia y la adolescencia de Cristian Castro estuvo marcada por su abuela, Doña Socorro Castro, quien prácticamente lo crió por la ausencia total de su padre Manuel el Loco Valdés, con quien además, recordemos, él se reencontró y se reconcilió ya siendo un adulto. Y a pesar de no haber tenido suerte en el amor, lo cierto del caso es que para Verónica Castro lo más importante fue haber tenido a su hijo y dedicarse completamente a su carrera artística. Definitivamente entonces la historia en la vida de Cristian Castro no fue nada sencilla. Lo cierto del caso es que el cariño que se ha ganado Verónica Castro en el mundo del espectáculo no hay nada que pueda arrebatárselo. Ni siquiera el hecho de haberse convertido en la otra en la relación de Manuel el Loco Valdés. Recuerda que esto es Famous Close Up. No te olvides de darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para mantenerte informado de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.